Ok, si estoy grabando Eh, hoy estamos afuera Estábamos como rena More, 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 more More, 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 more Más a ver, what the fuck Once Niños con coronavirus Bebe, bebe, bebe Es tonta More, more, more 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 Hola ¿Qué haces? Te estoy firmando para un video ¿Qué? ¿Estás firmando? Sí Se pasa Se pasa No hay que fumarle a los vecinos ¿La chichita? Sí, pero, 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 pero ¿Qué me dio para hacer ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Papá? Mi papá se fue a llevar a morir Sí 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 No, no, no. No, no, wey, no. Firma, 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 se ha cortado de vida, agarre. Se sigue grabando. Soy un tono. ¡Bieeeeen! Ahí le bailo. ¡Bieeeeen! Mata uno ya. ¿Qué arma acá abajo? ¡Bieeeeen! ¡Bieeeeen! ¿A dónde matamos? ¿A dónde mataste? El duerme ahí. ¡Yo por eso duermo ahí! ¡Bieeeeen! ¡Bieeeeen! ¡Suscríbete al canal!